Los niños Havana Palms en la pequeña Havana siguen en problemas. Llegó el momento de desalojarse por completo el edificio. Pero muchos no tienen a dónde ir. Soledad Cedro estuvo con ellos. Havana Palms es una estructura casi desierta. Ha vencido el plazo para desalojar los apartamentos considerados inseguros por las autoridades y la mayor parte de los vecinos se han ido. Pero todavía quedan quienes como Andrés no quieren ir a un refugio tal como propone la ciudad y se niegan a dejar atrás el sueño americano de la casa propia que compraron años atrás por más de 150 mil dólares. A la vez que ya todas las personas se vayan de aquí a este lugar pues irán a cortar el agua, la recogida de basura no va a estar funcionando, esto va a estar solo aquí y entonces será una guarida de personas que no tienen dónde estar que vendrán a refugiarse aquí, personas de la calle porque esto va a estar abandonado completamente. Cuando la mayor parte de quienes habitaban Havana Palms compraron sus unidades, creyeron que los préstamos avalados en parte por la ciudad de Miami y en parte por el condado serían para un inmueble confiable. El sueño se les derrumbó literalmente. Hoy quienes pueden salieron a alquilar nuevas casas. Si bien les cancelaron parte de sus hipotecas, la pérdida de dinero es inevitable. Nosotros vamos a buscar otro alquiler. ¿Y en qué rangos de precios están los alquileres? Bueno, este es 1.300 dólares y tenemos que pagar el fondo, la security y el mes que vamos a vivir. La empresa constructora de Havana Palms posee otros edificios en pequeña Havana. Al menos uno de ellos tendría problemas de edificación por el chirro chino. Para América Noticias les informó Soledad Cedro.